nueva semana en autor material y hoy conversamos con juan cáceres director de la película perro bomba la narrativa de juan cáceres está en autor material hola juan bienvenido cómo estás hola erwin muy bien gracias y tú bien bien todo bien por acá hoy bueno tal como dije en la introducción del programa tú eres el director de la película perro bomba cierto película que ha obtenido premios nacionales e internacionales como el de mejor película y también a mejor actor en festival de cinemálaga para stevens benjamin que el protagonista de la historia mira antes de hablar de perro bomba que es lo que vamos a profundizar más adelante hablé un poquito acerca de tu trabajo en la duda que también cuenta con stevens y el fero castro en su lenco y que podría ser una especie de previa de perro bomba sí claro de hecho es esa grabación surgió como un ejercicio de producción es decir como una posibilidad de ensayar porque claro teníamos la idea de hacer la película y sin embargo estábamos recién saliendo de la universidad yo nunca había estrenado un cortometraje mucho menos entonces quisimos como poner a prueba ciertas cosas trabajamos entonces con el stevens trabajamos con alfredo y y bueno quisimos probar cierta manera de hacer cine trabajamos con cámaras estáticas con alta profundidad de campo con un equipo de cámara amplio con un equipo de arte amplio trabajamos con un guión que yo escribí con diálogos memorizados y bueno así surgió la duda y fue interesante porque si bien es un trabajo súper bonito nos hizo darnos cuenta que el espíritu que perro bomba tenía o estaba generando en ese momento era distinto un buen ejercicio si es con cumplir tu rol totalmente y de hecho no pensábamos cómo estrenarlo ni que fuese un cortometraje y sin embargo se convirtió en un cortometraje y fue súper bueno yo esto no lo he dicho mucho pero yo soy una persona excesivamente autocrítica de pronto estoy intentando como constantemente bajar un poco de esa autocrítica pero cuando yo estrené la duda a mí me causaba como harto como poderes como incomodidad miedo nervios susto mostrarlo entonces era bueno también es particular eso de que de pronto personas vinculadas al arte escénica por ejemplo desarrollan ciertas técnicas para enfrentarse a la como a la audiencia para enfrentarse como a la exhibición a como a hacer vistas y claro generalmente cineastas de pronto en general somos más tímidos más retraídos y yo en lo personal soy como un poco así entonces claro mostrar la duda era de pronto medio medio raro porque claro que iba con inseguridad como que yo no quería que nadie lo viera no me causaba tanta seguridad y sin embargo tuvo bastantes buenos comentarios en el primer festival en el que estuvo que fue sanfix sacó una mención del jurado y luego de ahí lo empezaron a inventar e invitar a un montón de de lugares y y gustó harto me acuerdo que también el alfredo castro le encantó el texto que yo escribí un diálogo para una escena que él tiene con steve entonces fue 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 bastante buena la recepción a pesar de que yo estaba como súper inseguro muestrándolo pero pero fue buena fue buena la recepción claro esa es la retribución finalmente el aplauso y los comentarios buenos sí y bueno y los comentarios malos pero 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 uno se también se nutre esos comentarios malos sí sí claro no es súper importante la crítica el rol de la crítica el año pasado yo seguía la discusión iniciada por lorena amaro en el campo de la crítica literaria feminista a propósito de lo fundamental que es la crítica para el progreso o no sé esa será la mejor palabra pero para qué sé yo la ebullición o la celebración de las letras en ese caso y claro en este caso también es interesante es importante para para el cine a pesar de que como dice susan santa que en sus diarios no me gustan las críticas porque nadie sabe mejor que yo lo que está mal en el trabajo entonces tiene como ese rollo pero no es es interesante y el mundo del cine así como se compone claro por por todos quienes hacen las películas quienes las ven y quienes obviamente las reconstruyen y las comentan esta pregunta siempre se le hacemos a los directores pero es interesante saber qué lo llevó a estudiar cine por qué decidieron inclinarse por esa carrera que te llevó a ti a estudiar cine bueno yo llegué al cine por azar yo siempre quise ser escritor comencé yo a escribir lo que yo denominaba poemas por los 14 años quería eso y mi madre siempre me hablaba mi madre que no tuvo la posibilidad de acceder a la educación superior ella siempre me hablaba que soñaba con ser periodista y recorrer el mundo escribiendo y claro yo me quedé como con esa imagen y claro luego yo seguí escribiendo me iba súper bien en humanidad en el colegio y claro yo cuando fue la psv me metí a periodismo a periodismo en la universidad de chile apenas entré no me gustó no me gustó porque ahí me di cuenta bueno la crítica que se le hace al periodismo es que no hay muchas libertades dentro del formato como que él está formato del de la pirámide invertida es como un dogma que si se transgrede claro te pone una mala evaluación entonces yo me di cuenta el primer semestre que no me gustaba y quise cambiarme yo siendo bastante ignorante también siendo hijo de esta educación de las periferias súper precarias claro no tenía como muchas nociones de que me gustaría estudiar yo pensaba como sociología quizás pero sin saber que era la sociología y luego una una amistad me dijo pero pero salte de la carrera y da la psv de nuevo y búscate otra carrera y yo ahí me asusté porque a mí en la media no me fue también yo salí con un en 55 por ahí pero en la persona fue súper bien y yo siempre consideré que fue como por suerte que me fue bien entonces yo no quería salirme de porque a partir de la chile yo fui el primer la primera persona de mi familia en ir a la universidad y aparte quién es la chile entonces como que tiene esa ficha de que es bacán y claro toda mi familia súper orgullosa y claro yo no quería luego salirme de la chile porque si la suerte no me acompañaba esta vez y daba la psv no me iba bien iba a perder esa chance entonces averigüe lo para hacer un cambio interno y claro y me dijeron que para hacer un cambio interno necesito yo estar dos años en la carrera pero para hacerlo como intrafacultad se necesita promedio arriba de 55 y yo siempre he sido un pésimo estudiante lamentablemente entonces yo no cumplía esos requisitos me dijeron ya la única opción si tú quieres cambiarte es que te cambien entonces dentro de la facultad y claro y la otra carrera de esa facultad más bien de ese instituto es el instituto de comunicación imagen de la universidad de chile es cine entonces yo siempre veía a mis compañeros cuando yo entré a periodismo yo veía a mis compañeros de cine y los admiraba porque eran tan creativos tan juguetones siempre hacían cuestiones lúdicas eran como tan creativos y eso me llamó la atención a pesar de que yo nunca en mi cinefilo me acuerdo mi familia que se yo arrendaba una película y yo prefería callejear que ver la película yo me perdí matrix me perdí sexto sentido claro yo no la vi porque yo prefería andar callejeando pero bueno así entré a cine y me enamoré de la carrera y tuve la suerte que me fue bien al tiro como que encontré mi lugar y así pasó nomás el azar parte del azar también el azar bueno la vida en general tiende a ser así también como que uno toma decisión o te lleva por un camino me sorprende claro igual de todo se saca algo positivo porque esos dos años que yo estuve en periodismo me sirvieron como una suerte de bachillerato como te decía yo estudiaba un colegio súper súper malo así sin pudor lo digo un colegio lamentablemente como súper precario un colegio católico aparte moralista en fin y claro cuando yo entré a periodismo yo pude constatar las desigualdades de la educación porque yo entonces venía del pueblo el sur y estaba con compas que venían de otros colegios colegios de élite colegios tradicionales y todes ya conocían como lo que era la filosofía había leído a Descartes conocían a Kant y yo no conocía nada de eso entonces los dos años de periodismo me sirvieron como una suerte de bachillerato y ya luego entré a cine como súper empoderado y y de ella ya me fui me fui para arriba por decirlo en tu generación que crees tú que lo representaba a tu generación de cineasta de realizadores el cuestionamiento a ciertas maneras de hacer cine que como generación no nos representaba por ejemplo no sé me acuerdo de cuando nos hablaban de cómo se organizaba un set y nos explicaban el rol de la asistencia de dirección y nos hablaban de que la asistencia de dirección entonces tenía que ser un rol como que estaba súper todo el rato súper energizado y estaba atento de todo y que no tenía que tener miedo a levantar la voz y poner todo en orden me acuerdo que era como ya interesante pero por qué tanto agite por qué por qué tan tan inyectado todo también de pronto la escritura de guiones también nos enseñaban por ejemplo la manera tradicional de escribir un guión nos enseñaban esta estructura aristotélica entre actos con conflicto central y pensábamos como pero pero por qué tiene que todo ser así cómo cómo es posible y yo sobre todo que venía de periodismo entonces conocía que en periodismo ya estaba este formato de la pirámide invertida y decía ya escapé de un formato y ahora llego a otro y en teoría como todos los guiones tienen que ser así para ser bueno entonces yo creo que en esa generación hubo harto cuestionamiento a las maneras que a las convenciones de cómo se hacía en el cine y creo que igual se está notando un poco en nuestro quehacer profesional que estamos como buscando alternativas con mayor o menor éxito pero estamos intentando también como de jerarquizar hacer un poquito más horizontal más colaborativo romper lo que Raúl Ruiz denomina la dictadura del conflicto central obviamente nuevas temáticas nuevas propuestas el cine surgiendo de otros lugares eso es lo que yo también tiene de bonito la escuela de cine de la Chile es que hay harta no solo está la elite cultural estudiando también hay personas de las periferias, de las regiones, de las clases bajas que están también ahí como buscando maneras de hacer cine y eso yo creo que claro es difícil hacer cine, cuesta pero yo creo que en un par de años más van a haber como propuestas que permitan soñar en maneras distintas de hacer cine y que al final es lo que hace que el cine como lenguaje progrese también totalmente y agrega diversidad, ¿cierto? pluralismo, sí es parte de bueno, y lo que tú decías también de esto de conflicto aristotélico y de romper un poco esta estructura es parte también de la búsqueda y que hace interesante a los realizadores y finalmente eso es lo que debería suceder también, ¿cierto? mira, si ahora le digamos al cine chileno ¿qué crees que es lo que caracteriza o representa al cine chileno, a nuestra cinematografía? porque siempre hablamos del cine chileno pero ¿cuáles son esos elementos, esos símbolos que crees tú que lo representas? sin intención de ser polémico ni de generar como roces dentro del ambiente cinematográfico nacional que en general es súper amable que en general es súper amistoso yo también entré con mucho miedo al ambiente cinematográfico pensando que iba a como ser hostil que yo iba a tener como que buscar mi lugar a codazos y no, al contrario la gente súper abierta, súper amable súper bien, pero yo creo que hay que sincerar que lo que ha caracterizado al cine chileno hasta el día de hoy es que es un cine de las clases acomodadas es un cine de la ley cultural en que un porcentaje importantísimo de las películas hechas fueron hechas por personas que vienen de cierto estrato social acomodado entonces eso es lo que lo ha caracterizado y claro, sé que es algo que va más allá de lo estético pero es importante decirlo, yo creo es importante considerarlo, comprenderlo porque, como dice Lucrecia Martel el cine en un momento fue de las clases altas y hoy el cine latinoamericano es un cine de las clases medias altas entonces ella hace un llamado esto lo leí en una entrevista que no me acuerdo, no cito en detalle porque no me acuerdo dónde fue pero ella dice que claro, nuestro trabajo igual como cineasta es poder hacer que el lenguaje cinematográfico progrese y llegue a todos lados y personas de las periferias económicas culturales, sociales, sexuales, etc. puedan también como hacer sus películas entonces por eso es súper importante asumir que lamentablemente y bueno, ni tan lamentablemente porque hay películas hermosas y se formó como un lenguaje súper bacán pero claro, han sido películas hechas por un sector pequeño de la sociedad y idealmente tenemos que contribuir para que eso se expanda para que haya más voces, más representaciones Exacto y además también esos sectores fueron los que por mucho tiempo miraban hacia la otra clase hacia la clase más baja o popular y la mirada, no muchas veces era la mirada que se tiene comúnmente sobre ese grupo, ¿cierto? Es un tema sobre lo que se denomina el extractivismo cultural también Totalmente Sucede otro fenómeno también que es que al cine chileno en los festivales, en el extranjero le va súper bien, ¿cierto? Tiene premios y es bien evaluado por decirlo de alguna forma buenos comentarios pero cuando llega se traslada a las salas nacionales pasa lo contrario no hay mucha gente que lo va a ver, ¿cierto? Ha ido cambiando, sí obviamente ha ido cambiando la visión que se tiene sobre el cine chileno por parte de los espectadores, ¿cierto? porque también estaba ese ese frase cliché de que el cine chileno es malo habla de lo mismo habla de política, bla, bla, bla pero ha ido cambiando pero aún así falta falta que vaya la gente al cine chileno se ha creado no se ha creado una afección de parte del público con los los productos de los realizadores con los personajes ¿por qué crees que sucede eso, Juan? Yo estoy de acuerdo con los dos principales argumentos que las organizaciones que trabajan en el cine las organizaciones de trabajadores de creadores técnicos, etcétera han dicho el primero es la formación de audiencias es decir es necesario que como Estado se generen políticas que permitan enseñar el lenguaje cinematográfico a las personas el lenguaje más que cinematográfico audiovisual a las personas que las escuelas puedan aprender a generar bueno, cada vez se hace más por suerte porque el desarrollo tecnológico ha permitido que ahora todos tengamos como cámaras en los celulares pero pero claro faltan como políticas así que permitan que que nos acostumbremos a ver cine que lo entendamos que lo podamos analizar como ya no solo un entretenimiento que el primer acercamiento obviamente súper valió sino que también como más allá pues como una forma de cultura perdón de como de repartir la cultura más que solo de cultura la formación de audiencia es importante también el otro que señalan las organizaciones es la cuota la cuota de sala sería súper importante también que hubiese una protección a la creación nacional que las empresas que distribuyen el cine a nivel masivo que son transnacionales que que bueno que hacen su negocio con todas estas películas gringas también tuviesen la obligación de dar una cuota dentro de su espacio a las películas esos son los dos principales factores que se ha debatido y se ha señalado como principales y yo sumo uno extra uno extra que bueno no he tenido la posibilidad de debatir entonces lo digo como muy personalmente porque no sé si si tengo la razón o no pero me da la impresión de que también falta les guionistas salga como que conozcan un poco más la realidad del pueblo chileno por decirlo ya en los 60 el movimiento del nuevo cine latinoamericano o de los nuevos cine latinoamericanos denunciaba ya el colonialismo cultural es decir denunciaban que el influjo de las películas hollywoodenses estaba como alterando o generando una manera artificial de ver la vida que en estos territorios en estas culturas no era así imagínate eso fue en los 60 a principios de los 70 que se denunciaba ellos lucharon contra esa esa hegemonía del cine gringo acá colonizando culturalmente los espacios y sin embargo 40 50 años después eso solo empeoró al punto que aún me acuerdo cuando se estrenó una de los Avengers creo que era la última y que mostraban como que se viralizaban que los cines solo estaban dando en todas las salas esa película y claro eso hay que asumir lamentablemente para bien o para mal que formó hábitos de consumo en las personas entonces tenemos que comprender esos hábitos de consumo creo yo tenemos que asumir que 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 bueno que las audiencias se acostumbraron a ver cine de esa manera y tenemos que jugar con esos elementos para para que las personas no no se claro no se sientan como alejadas por las películas ya es claro el hecho de que al cine le va cine chileno le va súper bien en los festivales en general le va súper bien en salas en Francia también salió el estudio la otra vez de que habían pelis chilenas que hacían más plata en las salas de Francia que en Chile entonces claro yo siento que falta que guionistas quienes escribimos películas también comprendamos cuáles son las problemáticas que acá están vivas y que las trabajemos de una manera mucho más simple por decirle no sé si me estoy explicando bien pero pero claro como que siento que que falta un poco bajarnos bajarnos de esa idea de que estamos haciendo como el arte y de que ese arte tiene que surgir como de mi subjetividad y que mi subjetividad es sagrada y que yo soy un autor o una autoría y que no debe importarme nada más que mi propia creación yo me acuerdo cuando viajé con Perro Bomba por festivales aprovechaba ya que yo estaba conociendo a muchos cineastas y cineastas connotados y connotadas que habían como que habían estrenado los mejores cacha que hasta Bob John Hu conocí yo y entonces yo les preguntaba a toda la gente ¿tú piensas en la audiencia de los espectadores cuando escribes? y todos me decían no te prometo todos me dijeron que no que piensan en ellos que piensan en su creación que eso ven los distribuidores piensan me decían como yo soy mi propio espectador yo soy mi primer espectador y eso pucha es valioso es interesante pero es parte de un arquetipo autoral que es súper como occidental si bien somos países occidentalizados tenemos derecho a cuestionarnos esas cosas y claro disculpa pero ese es un punto importantísimo porque si bien yo estoy haciendo películas o estoy escribiendo guiones que son mis historias mi punto de vista yo no estoy escribiendo historias para mí no las voy a ver yo encerrado en mi habitación sino que quiero proyectarlo quiero que lo vean lo más en el mayor público posible entonces claro está ese punto en que entonces yo no me acerco al público y ahí va la otra pregunta que te iba a hacer es como que es un deber finalmente también del director de los realizadores o de los equipos acercar al público si no cada vez lo estamos alejando más si empiezo a escribir historias que me importan a mí no hay una afección entre público y personaje público e historia sí de todas formas también es completamente válido que sigan existiendo diversas formas de creación es súper válido y necesario e importante de resguardar de proteger y de acompañar los procesos creativos que son más autorales de forma tradicional etcétera es decir son importantes pero hay como personas y yo lo personal soy de eso que creo que como que para mí el cine solo adquiere valor cuando es visto por mi gente por decirlo o por mi villa por mi población por mi barrio y claro si yo tengo como esa vocación entonces ahí tengo ya que tomar otras decisiones bueno es un gran tema es un gran tema si no estás de acuerdo conmigo me disculpo son reflexiones que bueno que es importante tener y que yo creo que siguen potenciando lo que a veces como frase cliché pero es súper cierto es lo más fuerte del cine chileno y que está en crecimiento que es su diversidad porque eso es parte de la conversación que se tiene que tener sobre el cine y eso es justamente lo que te iba a preguntar porque yo he hablado con otro director acá en estas conversaciones que tenemos y le pregunto bueno ¿se hace crítica entre pares? ¿se hace crítica entre los cineastas realizadores cierto? guionistas etcétera y ellos me cuentan algunos me dicen si se hace otros dicen que no se hace mucho pero también es parte yo creo de criticarse también entre pares ¿no? no solamente espera la crítica del periodista del crítico de cine sí sí bueno ese es un tema súper súper importante justo es un tema que se ha estado reflexionando en otros en otros espacios de creación no recuerdo exactamente pero me acuerdo que en twitter vi ciertas también ciertas reflexiones sobre esto claro pues particular porque de pronto bueno una película tiene tanto trabajo y representa tantos años y tantos recursos y tantas personas que claro generalmente los espacios por ejemplo de festivales que cuando los cineastas nos encontramos ya uno o una quiere como relajarse un rato es como ya el proceso fue tan duro que ahora llegamos al festival y tomemos una cerveza que se yo conversemos riamos contemos anécdotas como que desocupemos la cabeza un ratito entonces claro a veces también uno llega con harta carga así en los festivales generalmente es a las audiencias a quienes más les corresponde esos como comentarios o no sé si cuestionamiento o cuestionamiento en el mejor de los sentidos de la película es hermoso también cuando uno se enfrenta al Q&A y claro hay voces disidentes o se arman debates etcétera eso es hermoso pero claro entre cineastas es complejo es complejo es complejo aparte también como que somos personas de pronto tan tan sensibles que una crítica hay que saber cómo formarla súper bien en las palabras yo una vez fui testigo de una discusión cinematográfica que fue como súper álgida y que se tornó rápidamente hostil no fluyó mucho la conversación constructiva pero bueno pero sin duda pero sin duda es importante yo lamentablemente no formo parte de ningún gremio cinematográfico pero creo que es algo que me gustaría hacer en el corto plazo porque siento que esos son espacios importantes también para hablar no sé si contribuya tanto por ejemplo que un director una directora en una entrevista mencione críticamente algún aspecto de otra película o sea quizás eso es productivo para el propio medio pero que hubiesen espacios por ejemplo cabildos entre cineastas sería hermoso lo que por ejemplo pasó últimamente con con claro con la película La mirada incendiada no sé si cachaste la polémica y que no es primera vez que pasa esto de como claro de las historias que surgen de la realidad y que de pronto pueden llegar a pasar a llevar los espacios donde esto sucedió en realidad como que ese es un tema súper súper importante que creo yo merece que hagamos un cabildo como guionistas como directores para como reflexionarlo y igual es bacán porque cuando nos invitan a conversatorios por ejemplo hace poco uno de los últimos conversatorios que estuve aunque bueno no hace tan poco pero uno de los últimos fue con la con la Claudia Waikimilla a quien yo admiro muchísimo y claro fue un espacio donde ya no hablamos de nuestras películas sino que hablamos como de nuestras ideas entonces ahí se permitió como poner sobre la mesa las ideas ya sin hablar quizás tan específico de las películas yo ahora llevo tres años desarrollando un proyecto que no estoy siquiera cerca de rodar lamentablemente entonces claro son procesos tan largos que ya no no solo encarnan como una manera de ver el mundo sino que muchas entonces yo creo que que estos espacios de conversación de pronto son importantes para eso dentro de la interna dentro del propio equipo por ejemplo cuando estamos en procesos de montaje o de escritura o tomando ciertas decisiones ahí claro ahí se dan discusiones súper importantes discusiones políticas súper profundas de pronto de qué sé yo cómo filmar esta escena ¿cachai? si la filmo así va a representar va a comunicar tal cosa sobre todo en la escena de violencia ¿cómo yo voy a retratar la violencia? ¿voy a ser explícito? ¿qué significa políticamente ser explícito? voy a ser no lo voy a mostrar ¿qué significa no mostrar la violencia? acaso es como ocultarla invisibilizarla etcétera serán como debates súper potentes que que igual para que las personas que de pronto no cachan cómo se hace el cine o al menos es mi experiencia en mi experiencia ya no se usa eso de cómo yo director tomo la decisión porque sí y me preguntan ¿por qué no? porque sí porque no ahora como que todo lleva debate lleva reflexión entonces disculpa y sobre todo en un trabajo que es colaborativo entonces tomar una persona unilateralmente una decisión y bueno por mucho tiempo fue así en realidad es verdad creo que tiene que ver más con este arquetipo de lo autoral que hemos heredado que siempre se consideró como lo autoral algo místico yo siempre hablo de esto de que claro somos un país súper occidentalizado donde claro nuestro centro en el colegio está en Grecia como que Grecia es nuestro centro y claro en Grecia existía esta figura de que cuando un artista creaba algo era porque estaba iluminado por los dioses y sin embargo acá en el Abdiayala o incluso en otros territorios como por ejemplo en África la creación nunca se vivió así la creación nunca era algo de una persona la creación era algo colectivo por ejemplo las líneas de Nazca por dar un ejemplo que un estudio de una universidad japonesa aproximadamente en el 2014 había planteado que las líneas de Nazca se construyeron durante muchísimos años y se construyeron colectivamente entre todas las personas que transitaban ese camino del Inca entonces es bonito ir como recuperando esas otras maneras de pensar la creatividad y ya y así esa figura de la autoría de una autoría porque también trae otros vicios de pronto sobre todo en las personas más jóvenes que cuando piensan como ya yo tengo que ser un autor y para ser un autor tengo que llenarme de emoción y para llenarme de emoción entonces tengo que sufrir ¿cachai? pero ya no pues ya no ahora como que hay que cuidar no estamos en una época donde por fin estamos considerando los cuidados donde por fin en los sets de la película ya no hay bueno deben haber lamentablemente pero en general o al menos en los trabajos las cineastas y cineastas que conozco yo ya claro no hay agresión hay protocolos contra la violencia de género hay como hay maneras para cuidar el ambiente para que no haya que gritarse para que no haya que levantar hostilidades entonces totalmente sí oye Juan mira pasemos entonces a Perro Bomba bueno en Perro Bomba hay una invitación a la crítica frente a la situación migrante y también en evidenciar en el cómo nosotros como sociedad entramos en el tema ¿cierto? ¿qué otras cosas descubriste al ir realizando la película Juan? Perro Bomba comenzó hace muchísimo tiempo ya uff como pasa el tiempo es un proyecto ya del año 2016 el año 2016 a propósito de una postulación que hizo nuestra escuela de cine de un premio que se llama mi primer largometraje y que desconozco si todavía lo siguen haciendo pero como que al año siguiente que tú te titulabas hacían este concurso para la generación titulada en que se postulaba como con ideas de largometraje el premio se llamaba mi primer largometraje y te daban un premio de 3 millones de pesos como para ayudarte al desarrollo y te prestaban como los equipos de la U y te daban asesoría y bueno nos ganamos ese premio y claro yo ahí planteé por primera vez el proyecto Perro Bomba un proyecto que surge entonces naturalmente de la ola migratoria que en ese momento y que bueno hasta el día de hoy aunque por el COVID se ha reducido nuestro país estaba recibiendo en lo personal surge de una inquietud que yo tenía y era que yo estaba viendo que bueno yo hice mi práctica profesional en los Barnechea yo era de Pudahuel entonces tomaba la micro en San Pablo con Teniente Cruz y me iba como hasta los Barnechea y claro yo veía que allá los migrantes eran trabajadores estaban como en el jardín estaban en las cocinas estaban qué sé yo haciendo las labores como los trabajos en las calles y claro la gente ni los miraba no los pescaba pero no había como un conflicto latente y sin embargo donde vivía yo ahí los migrantes no trabajaban porque los migrantes vivían y lamentablemente yo me daba cuenta que habían como hostilidades yo ahí me acordaba de una frase de Miguel Donamuno que la ha dicho tantas veces que también ha sido como súper cuestionada pero era una frase que yo leí cuando era chico que era como el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando y yo le sacaba el rollo a esa frase y decía ya el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando pero en el barrio donde vivo yo nadie ha viajado fuera del país nadie ha tomado un avión nunca y lamentablemente no se lee el libro o se lee muy poco el libro porque la educación que tenemos el sistema absorbente capitalista que tenemos entonces claro no estaba como esa posibilidad y ahí surgió la idea de hacer una película que permitiera eso que permitiera entonces a las personas como comprender un poco más esta realidad ponerse en los zapatos de las personas haitianas era una película entonces que yo siempre pensé para las audiencias populares chilenas y para contribuir entonces a una mejor integración Perro Bomba se estrenó dos semanas antes ¿no? semanas antes del estallido social aproximado ¿no? ahora ¿cómo tú visualizas el próximo Chile a partir de esto? de los movimientos de la temática que presenta también tu película en este fin que parece ser fin de transición que parece ser el estallido y esta construcción de la nueva constitución ¿qué preguntota? es hay que preguntársela a nuestra nuestra la mía de Elisa Romcon no es particular que una pregunta como que invita a pensar el país y por lo general yo en lo personal como que me da vértigo cuando empiezo a pensar el país y por lo tanto me conformo en pensar como mi cuadra o pensar como mi grupo de amistades pero también como dicen pinta tu aldea y estarás pintando el mundo o esta que dice para ser universal hay que ser profundamente local yo obviamente tengo la esperanza de que de que este sacudón gigante que hubo también nos permita entrar por fin en una época más justa o sea esta anécdota que siempre dicen que Chile nunca dejó de ser una pulpería a mí me parece como totalmente cierta o sea es evidente esto de las pocas familias que controlan todas las riquezas no sé con el discurso de Elisa Romcon que dio el día de la inauguración de la convención constitucional yo creo que yo bueno yo lo escuché en vivo lo puse a todo chancho acá en la palabra que lo escucharan todos los vecinos y yo estaba meta llorando porque yo creo que ese es el sueño que tenemos muchas muchas personas disculpa no pasó mucho también nos emocionamos con el discurso sí fue bonito y claro eso es como yo creo que representa lo que lo que soñamos ahora es importante considerar que se está institucionalizando algo que fue una revuelta popular entonces a propósito de eso que dices de que claro Perro Bomba un poco agarró estas energías de rabia que estaban previa claro es bacán igual podría llegar a considerarlo así pero también hay que considerar un montón de otros trabajos hablando ya en lo personal del cine que hace mucho tiempo venían masticando viviendo encarnando esa rabia y que de repente también se sienten un poco marginales de este proceso que por ser tan institucional en lo personal yo tengo mucho respeto y me siento muy inspirado por el trabajo de la Escuela Popular de Cine del FECISO de bueno de Carolina Adriazoles José Luis Sepúlveda de todo ese grupo que vienen retratando las periferias del país de una manera tan tan potente desde hace mucho tiempo diseccionaron ya el país o más bien las periferias las poblaciones de este país sus distintas problemáticas de una manera tan núcida pero a la vez tan combativa siempre dando cara nunca como sometiéndose entonces no sé sueño de pronto con ya no solo con un país sino que con un cine donde también hayan posibilidades de que de que las periferias también puedan hacer sus películas y representar sus sus pensamientos sus quehaceres sus ancestralidades su historia o sea el ideal de esta política representativa no es que vayamos como a votar una vez cada cuatro cada dos años si es que consideramos las otras votaciones sino que se construya como una red de soporte del pueblo y que desde ahí se tomen decisiones entonces pero para lograr ese ideal de que haya como una unión de las bases de que las juntas de vecinos permanezcan activas de que en los barrios las poblaciones nos conozcamos uff para eso nos queda mucha pega y es una pega hermosa y hermoso también cuando el cine se pone esa misión por ejemplo el el cineasta Jorge Sanginés de Bolivia él tiene un libro que se llama teoría y práctica de un cine junto al pueblo donde él explica sus procesos creativos y los de su grupo del grupo Ucamau del grupo del que él formaba parte y él cuenta que él dice Jaguar Malku que es una película traducida La sangre del cóndor que creó su segunda película él dice es la película más vista en la historia de Bolivia pero yo no tengo cómo demostrar eso él dice la vio más de un millón de personas pero nadie la vio en sala de cine él dice la llevamos a fábricas la llevamos a barrios la llevamos a comunidades la llevamos a escuelas pusimos pantallas en las calles imagínate eso y claro y la gente la vio entonces bonito de pronto el desafío de las personas que hacemos o que nos identificamos con las periferias el hecho de poder seguir haciendo cine poder obviamente amar valorar emocionarnos con todo lo que está pasando a nivel constitucional pero a la vez seguir pensando en que nuestras películas pueden ser una gran herramienta de vinculación social con Perro Bomba gracias a mucha gente que trabajó tanto en hacerla como en la distribución pudimos ponerla en una plaza pudimos ponerla en un centro social y deportivo de una población o de una región o de un barrio y pudimos mostrarla entonces sin cobrar que la gente se acercara que la gente le preguntara al equipo le preguntara al actor que la gente debatiera entre sí y eso fue fue hermoso fue enriquecedor imagínate yo en lo personal tengo una situación económica que no es del todo favorable y por lo tanto para mí ir al cine por ejemplo siempre fue muy difícil por pagar por ejemplo cuando yo vivía en Santiago pagar cinco lucas para ir al cine claro yo no podía pues yo iba a la Cineteca Nacional y me hacía como amistad de pronto de las personas y le decía hoy me pude ir a cobrar porfa precio estudiantil para pagar una lucas para verla y claro pues así pude acceder entonces también es bacán o sea es importantísimo que el cine se autofinancie que eventualmente supongo o sea es el sueño al menos como que nuestras películas se vendan y que esa plata nos permita hacer más películas que se arme como una rueda que permita emplear a todo el medio audiovisual etcétera pero también hay que considerar que no se puede reducir a esa mera mercantilización esto que es una creación cultural o artística compleja oye Juan ¿qué te atrajo de Stevens que es el protagonista de la película? bueno esa fue una historia bien interesante porque hicimos un casting abierto y y no encontrábamos a nadie que 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 tuviese el flow por decirlo de una manera es decir que tú le pusieras la cámara adelante y que se pudiese mover con naturalidad que como que no le importara obviamente eso es algo que se practica pero creemos que también como que hay algo un poco innato hay como algo que que hace que sea fácil entonces hicimos un casting entrevistamos una quincena de personas nos encontrábamos y de pronto empezamos a más bien los productores el Alejandro Ugarte de Infractor Films y Esteban Sandoval de PG Perro Films empezaron a hacer un proceso ya más de scouting como a llamar a personas del ámbito de la cultura oye alguien conoce alguna persona de Haití que actúe y ahí de repente nos llega no hay un chico no hay dos chicos uno haitiano y uno dominicano que están en una obra del Teatro de la Memoria que se llama Trabajo Sucio de un texto de Nona Fernández con el elenco del Alfredo Castro y claro ahí el Tato del Alejandro Ugarte llamó al Infractor Films llamó al Stevens se consiguió su número lo llamó oye te queremos invitar a que te pruebes en un casting estamos planificando una película y el Stevens dijo ya ya voy a ver si puedo ir ya gracias cuando es la fecha la hora ya voy a ver si llego ya claro el Stevens nos contaba que él soñaba con ser actor él en ese tiempo estaba trabajando bueno estuvo trabajando de auxiliar de buses en el terminal de San Borja o de Santiago y luego trabajaba de obrero en una fábrica de los espejos haciendo como cuestiones de concreto pero él soñaba con ser actor y había participado en una infinidad de casting en los últimos últimos años de publicidad y había hecho un montón de pegas donde estaba como un día entero pero le pagaban 10 lucas y qué sé yo entonces él estaba chato y estaba como casi que ya rindiéndose y él no tenía la intención de ir al casting pero se confundió pensó que era otro casting al que iba yendo y así llegó al nuestro y bueno suerte suerte para nuestro equipo porque apenas lo probamos fue como wow él tiene el flow él es y bueno así lo conocimos al principio yo comencé a trabajar con un guión que escribí yo intentando como muy saliendo recién de la U entonces intentando como mi volada autoral pero claro pues luego nos dimos cuenta que como que la realidad se comía siempre a eso y además otras como reflexiones políticas nos llevaron a tirar el guión de lado y nos llevaron a pedirle al Stevens que nos dejara como entrar a su mundo básicamente el proceso de rodaje de perro bomba partió documentando eso partió documentando la realidad del Stevens la primera escena de la película para quienes la han visto es del Stevens poniéndose extensiones en el pelo y eso surgió porque el Stevens nos llamó y nos dijo oye me quiero poner extensiones en el pelo porque están todos los cabros poniéndose ¿puedo o afectará el rodaje? y nosotros le dijimos como no bueno pero nos dejaría ahí documentar eso y claro así empezamos a documentar y de a poquito entonces fuimos como ya metiendo ciertos elementos de ficción para ir provocando un desarrollo de la historia entonces él fue fundamental fundamental yo bueno tenemos una relación hermosa lo queremos mucho él es una persona genial que por suerte ha podido como dedicarse a lo que ama ha podido ya dejar el trabajo que tenía él antes que obviamente es un trabajo potente digno lleno de personas ampulenta pero él soñaba con ser actor y bueno ahora lo está cumpliendo oye mira en la muerte su follaje pasando a tu cortometraje el año pasado 2020 ¿cierto? hablas también de lo que es estar en un país extranjero que también tiene relación con con perro homba ¿no? que una mirada súper interesante hacia nosotros también ya que se da vuelta la mirada del espectador que solo se sienta de ver una historia y ya sino que también nos vemos nosotros de cómo reaccionamos frente al migrante ¿cierto? frente a la persona que es extranjera que un bonito ejercicio también resumiendo la muerte de su follaje cuenta la historia de Natali ¿cierto? que padece la enfermedad de los huesos de cristal ¿cierto? y que queda huérfana tras el asesinato de su mamá y de enfrentarse entonces a este cambio de vida afrontar la vida de forma diferente ¿cómo llegó a ti esta historia Juan? uff bueno hace un cortometraje que tiene una gran historia una historia también como muy muy potente y también tiene hartos conflictos que a mí como realizador nuevo me ha enseñado un montón esta es una historia que surge a propósito de que yo conozco a a la Natali que es la protagonista a través de un amigo del Edinson que también aparece en el cortometraje y la Natali trabajaba de vendedora ambulante en la plaza de armas y a ella le gustaba mucho la actuación veía como muchas telenovelas le encantaría o más bien tenía el sueño de ser actriz entonces claro dijimos hagamos un cortometraje muy en la línea de lo que habíamos hecho todo que es como hagamos un cortometraje improvisando con nuestros propios recursos etcétera ahí se sumó el productor Joaquín Díaz que también aportó con parte de los recursos y bueno comenzamos a a probar esto la duda la grabamos más o menos en agosto del 2016 la muerte de su voyage la grabamos si bien se extrañó el año pasado la grabamos más o menos como en abril del 2017 es decir como un mes antes de un mes y medio antes de empezar Perrobomba entonces quisimos probar cierta manera de rodar yo te contaba que la duda entonces era un equipo grande pero que no nos daba la libertad que estábamos buscando entonces la muerte de su voyage probamos como un equipo mínimo tirar el guión trabajar con una escaleta que guiara más o menos los bloques pero improvisar y claro nos funcionó súper bien un cortometraje bueno que es lo que lo que pasa cuando uno graba sin guión que en el montaje se descubre el guión como que uno va a grabar con cierta cierta guía generales pero es en el montaje donde se descubre la historia y fue súper bonito fue súper potente fue bacán trabajar con Nathalie y su familia conocer su realidad fue hermoso el proceso que se formó el grupo que se formó pero claro también luego nos pasaron ciertas cosas como por ejemplo que la Nathalie se tuvo que ir del país y se complicó un poco su situación bueno Nathalie que le mando como mucho cariño porque ella también está viviendo momentos súper complicados tuvimos luego ciertas dificultades en realidad voy a ser sincero porque creo que es importante que como personas del ambiente cinematográfico se inseremos de pronto ciertos problemas internos que tenemos que nos ayuden a aprender entonces lo que nos pasó por nuestra inexperiencia fue que nos firmamos las cartas de sesión de derecho y luego la Nathalie y el Edinson que son los dos actores de actriz y actor principales se fueron a Colombia y cuando intentamos pedir las cartas no bueno el Edinson por una mal comprensión de lo que es el ambiente cinematográfico por creer el que como que teníamos mucha plata o que éramos como la industria del espectáculo él quería que le pagáramos una cantidad que estaba fuera de nuestro alcance que era como que no se podía entonces claro por eso no pudimos tener el contrato de sesión y bueno por eso lo mostramos en Zafik de manera simbólica para como poder darlo a la luz para que también Nathalie pudiese comprender porque nuestro sueño también era poder hacer que Nathalie participara de estos eventos cinematográficos y que la gente le reconociera su talento que recibiera los aplausos entonces al menos de manera virtual los pudo recibir pero es un cortometaje que con el dolor de nuestra alma ya no lo estamos distribuyendo y es un cortometaje que había que nos habían invitado a distintos festivales igual del extranjero y tuvimos que rechazar las invitaciones por bueno por ese error por decirlo de una manera son cosas que pasan nosotros cuando partimos trabajando entonces éramos como súper de la calle yo no me imaginaba como grabar algo documental en la calle con mi cámara y luego ir a donde la persona y decirle oye pucha te grabé sin querer o con querer saliste me podría firmar como esta carta de sesión de derecho ya no me imaginaba eso y sin embargo ahora y bueno en Perrobomba lo hicimos totalmente ya aprendimos la lección así con la muerte se fue un cortometraje lleno de emociones de aventuras y de enseñanzas oye pero lo que lo que es interesante y que siento que también caracteriza a tu trabajo Juan es que se presenta este juego en que la pieza audiovisual es una ficción pero también es un documental cierto al mismo tiempo mezcla actores conocidos o con trabajo formal cierto de actor con personas que no son actores hay historias verdaderas pero que a la vez son ficcionadas entonces es bonita esta mezcla que tú vas haciendo en tu trabajo yo como te contaba nunca fui cinéfilo obviamente cuando entré a cine me puse como la meta de intentar ver varias películas a la semana para como culturizarme porque no había visto ni siquiera las que todos hablaban y bueno en este proceso de intentar ver otras películas vi el 2014 por ahí vi la película chilena Naomi Campbell esa película yo siendo como súper ignorante de todo el cine cuando la vi me chasconió me llamó mucho mucho la atención precisamente porque ahí hacen este juego este juego que tampoco es que se haya inventado con esa película es algo que con el neorrealismo italiano e incluso hay ciertas manifestaciones antes que luego se exporta de cierta manera a los nuevos cines latinoamericanos de resistencia en los años 60-70 acá en Latinoamérica en Chile y claro que luego ya en los 80 se sigue desarrollando luego yo también vi como el peje sapo si viene ahí como el elenco el elenco actoral si no me equivoco el protagonista tiene formación de actor también como que esas películas me causaron mucha impresión pero todo todo se resumió entonces a nada me cambio porque esa ocurre en la victoria yo justo en ese entonces tenía un amigo muy cercano entonces yo pasaba siempre en la victoria y claro pues ver la cámara paseándose por ahí como por las calles que yo había recorrido y ver también entonces esta mezcla como documental y ficción me inspiró Caleta realmente me inspiró Caleta yo tuve la suerte de hablar luego con una de las directoras con Camila José Donoso y contarle esto pero sí pues así así más o menos fue surgiendo y así es como me interesa también seguir desarrollando mi trabajo si es que todo se va bien creo que es súper importante rescatar los talentos locales a propósito de eso que hablábamos al inicio de que cuando una clase social acapara de pronto toda la creación audiovisual pasa eso que mencionaba y tú pues que de pronto hacen un retrato de las clases bajas pero lo hacen como desde otro lugar y queda raro y claro generalmente ponen a un actor que puede ser de clase alta pero por ser más moreno lo ponen por ejemplo a hacer un papel así creo que es momento ya de rescatar los talentos de nuestros lugares oye mira ¿cuáles son tus próximos proyectos Juan? ¿qué se viene? ¿nos comentaba lo que estabas escribiendo? bueno partir con una anécdota cuando yo recién empecé a ir a los festivales yo fui a a una premiación de Sanfix Industria donde le dieron un premio al cineasta Ches Andoval y él cuando se subió a recibir el premio él dijo como hay que aprovechar hay que celebrar hay que como que abrazar las películas porque hacen una película cada tres años es tan difícil hacer una película cada tres años que hay como que que abrazar ese proceso y claro ahora me doy cuenta que con suerte es cada tres años en general es como cada mucho más es tan difícil conseguir la plata para rodar para hacer un rodaje que cumpla los estándares que los trabajadores y trabajadoras del cine se merecen que tenga seguridad social que tenga todo lo que se merece es carísimo imagínate acá en Chile el fondo premia muy pocas películas yo ni siquiera quiero decir que premia las mismas de siempre porque tengo confianza en que los procesos que han hecho para democratizar los jurados realmente pueden estar funcionando pero este año debido a la pandemia y el año pasado como que me empoderé como escritora me considero guionista y ahí estoy escribiendo estoy escribiendo tres proyectos pero hay uno que es el que está en estado más avanzado que es el que yo espero sea mi segunda película un proyecto que se llama Calle que cuenta la historia de una niña una adolescente de una población de Cartagena que pierde a su mejor amiga por una bala loca y que ante la inoperancia de las adulteces que sospechosamente no investigan menos las policías para qué decir ella comienza su propia investigación y comienza un proceso de enfrentarse a ciertos prejuicios y de enfrentarse a la realidad de pronto amoral que se vive en las poblaciones es una película entonces media en clave thriller media en clave detectivesca aunque obviamente desde la perspectiva de una niña una película que busca cuestionar el adultocentrismo y que estéticamente se sitúa en un contexto de la música urbana de la música trap de la música reggaeton de la música mambo que yo personalmente es lo que escucho todo el día me encantan los ritmos urbanos y claro pues también entonces busca desde la perspectiva de ella cuestionar estos cánones de esta música de pronto tanta alegoría a las armas a las drogas a la violencia obviamente tanto sexismo etcétera como te contaba estamos haciendo un casting para hacerla con personas que no tienen formación y que también estamos dándole el protagonismo el papel protagónico a una muchacha de 13 años que de 14 años perdón cumplió ese poquito que nunca ha actuado pero que que tiene muchas ganas y que y que bueno tiene mucho mucho talento mucho mucho futuro esa es como la película más más avanzada que tengo que ha sido bastante apoyada es un proyecto que empecé yo a desarrollar el 2019 y que ha pasado por distintos laboratorios ahora mismo va a estar en los primeros días de octubre en el BR Lab que que bueno que ha seguido siendo apoyada desde Chile desde el extranjero así que ese es más o menos el proyecto que también vamos a hacer con el con el mismo equipo de Perro Bomba perfecto quedamos a la espera entonces ese trabajo y cuando nos quieras contar bienvenido seguimos acá para que los fondos nos apoyen yo nunca me he ganado nunca nunca así que espero que llegue el día pronto que podamos hacer esta peli que está hermosa yo sé que les va a encantar perfecto oye Juan ¿dónde podemos encontrar tu trabajo para quienes quieran ver Perro Bomba los cortometrajes? bueno solo está Perro Bomba online Perro Bomba anda media sí sí está Perro Bomba para que la vean ahí en anda media también en Ribi TV con dos i al inicio Ribi TV y si ahí hay un poco de eso pero también le pueden echarle un ojo aunque seguro ya la han visto a estas películas que ya he mencionado como Gonao Micambe El peje sapo Mitómana La vendedora de rosa Rodrigo de no futuro que es mi película favorita de Rodrigo Gaviria y mi película favorita chilena de todos los tiempos que es El chacal nao el toro que tiene para analizar uff al detalle y que si bien es una película de año 69 si no me equivoco estrenada grabada en el 68 se ve tan contemporánea su trabajo de cama todo el trabajo no así que ahí hay un poquito y bueno les pido que nos besen suerte como equipo para ver si pronto les podemos mostrar más cositas Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día en el programa por haber dicho que sea la invitación De nada pues un gusto muchas gracias por la invitación como te decía hace tiempo no hablaba de cine así que espero que haya estado bien haya sido útil como para transparentar también el que hacer y vamos saludos para ti y para Vivian también chico encontrar un negro era un milagro se asustaba con un negro en la calle ahora está lleno de negro no quiero olvidarme de eso no quiero olvidarte de eso no quieres que le diga que le pegue a la calle miren te fuiste huevo estos huevos violentos miren miren si nosotros dejamos impune este acto tan salvaje tiene todo su delincuente no ha asaltado a nadie yo esto es mucho para mí plata mucha plata los robados no más po se aberraban por tu padre tú lo que eres un jefe desgraciado no vale nada adiós están a tus chandales y lo último no se coma ningún super 8 porque se puede morder un dedo tradúcele eso bien 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 bien